bienvenidos a mi mermelada perdón a tu noticioso delicioso yo soy alejandra miro casilla hoy quiero pedir un minuto de silencio porque nuestra pareja favorita keiko y marc han anunciado su divorcio miki torres te estamos observando cuidadito con escribirle a keiko la perdida que es de tu vida ahí hablando de perdidos habla pues la quita y ustedes me extrañaron claro que sí pues si yo soy regio van der fey y he estado en unas vacaciones recontra forzadas alucina oye man ya que me invitaron a catar todo pagado mi tío lozano se portó ahí con razón perdimos mi querido baklum bryant mejor vamos con los titulares lo que la mafia unió que no lo separe miki torres nuestra defensora favorita de la democracia y su gringo car digo marc anuncia separación en 18 años juntos no sólo tuvieron dos preciosas hijas sino también procesos judiciales shakira seguir en instagram a marvito eduardo calla tendrá una oportunidad con keiko averígualo más adelante en el tráiler de la siguiente película de chonguero films al orgullo gay y más allá preocupado por los niños del perú cine planes nos advierte de la película light year y su alto contenido en lesbianismo está bien pero o sea yo conozco gente que hay que bien chévere ya pero no se metan con los chibolos pues deberían poner cable realmente porque yo he crecido viendo cartón negro nickelodeon y no hay nada de eso manjas hola rojete llega a colombia primero engañan a nuestra shaki y ahora tenemos otro izquierdista en el poder gustavo peta con propuestas como la reforma tributaria continuar con el acuerdo de paz con una perspectiva ambientalista del desarrollo y más cabriaradas le damos el pésame a nuestros hermanos colombianos esperamos que sigue el camino de castillo hacia la derecha y se olvide de sus propuestas de campaña el callao se achora contra marcha del orgullo policía preocupada por el caos prohíbe marchas de banderitas arco iris claro pero cómo van a ser esas marchas en el callao pese pasan si la gente allá es bien achorada no como acá en lima pese la gente bien nice un saludo para mi primo chalaco el roger banderfaite ese que está requisitoriado por la policía pero no pasa nada si la policía está más concentrada en las banderitas de colores que en la delincuencia ahora vamos con la publicidad en la pastelería con mi delicioso no te metas compra tu combo de torta y jugo delicioso solo podrás disfrutarlo cuando te cases lo demás es pecado nosotros les enseñamos a ellos al momento de la espera al momento correcto esa torta o ese jugo delicioso va a ser disfrutado de una mejor manera en un tiempo posterior te regalamos nuestro extenso recetario de conservadurismo y abstinencia quien necesita información para los niños y adolescentes que sigan pensando que los bebés los trae la cigüeña sólo llama a nuestros amiguitos del congreso y atenderán tu pedido con proyectos de ley en contra de la educación sexual integral pastelería con mi delicioso no te metas y ahora presentamos el trailer oficial de la nueva producción de chonguero films cócteles de amor lo que unió la mafia que la justicia no lo separe esta es la historia de keiko sofía y marc vito un amor que lo resistió casi todo incluso los trágicos fracasos presidenciales un amor amenazado por el equipo lavallato que los investigó por presunto lavado de activos y puso bajo la lupa las empresas de marc que habrían recibido activos para la campaña de su amada por el partido fuerza popular entonces apareció tu fiscal mi fiscal nuestro fiscal para acusar por lavado de activos obstrucción a la justicia falsa declaración en procedimientos administrativos y crimen organizado pero marc no se iba a quedar de brazos cruzados ¿cuál será el desenlace de esta historia de amor? no se pierda la nueva producción de chonguero films cócteles de amor protagonizada por keiko sujimori y marc vito villanella con la actuación estelar de josé domingo pérez muy pronto solo por justicia tv majestuosa obra de arte próximamente en todos los penales ahora vamos con la publicidad tienes más de 40 sentencias te acusan de planear desapariciones forzadas torturas usurpación de funciones tráfico de influencias y enriquecimiento ilegal vean a la base naval resort donde contamos con habitaciones doradas hechas a tu medida incluyen llamadas a larga distancia para ayudar a la chica con tu reserva llávate una copia de los vladivideos y una foto en la salita del zinc base naval resort te esperamos llegamos al final del programa que rege a la base naval resort necesito de un almirante que me noticioso delicioso tal vez nos veamos la próxima semana cuídense chao hola mermelovers muchísimas gracias por seguir viendo este programa y ya saben que sus comentarios son órdenes por eso tenemos a regio van der fake en el programa más fake que nunca así es muchas gracias de verdad para todas y todos por sus comentarios no se olviden de suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan ningún episodio y comparte este vídeo con todos tus causas que han visto light gear y que luego se van a dar veces a las pichanas nos vemos este sábado en la marcha del orgullo y espero otro programa comiéndote un pancito con mermelada